He iniciado la segunda fase de la época lluviosa en el país. Ante ello, la Conred ha determinado cuáles podrían ser los lugares más vulnerables y brinda algunas recomendaciones. El pasado jueves se reportó el desprendimiento de tierra, el cual afectó un muro de contención. Este cayó sobre un vehículo que se conducía sobre la carretera de Muxbal. Afortunadamente, se reportaron solo daños materiales. Conred ha determinado que en Guatemala se tiene registro de varios puntos de riesgo ahora que ha iniciado la segunda fase de la temporada lluviosa en el país. Esperamos bastantes precipitaciones a nivel nacional. En cuanto a materia de vulnerabilidad, recordar que Guatemala, por su posición geográfica, cuenta con varios puntos de riesgo. Y lo importante acá es tomar en cuenta las recomendaciones de prevención que están derivadas de las propias condiciones. Es decir, viviendas cerca de ríos, heladeras, taludes. Al final, nosotros tenemos que ser conscientes de las condiciones de nuestras localidades para que, de acuerdo con los planes de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento, podamos accionar en comunidad y tener una acción de responsabilidad individual. Guatemala es un país susceptible a diferentes fenómenos naturales, los cuales afectan de una u otra forma a la población. Uno de ellos son las lluvias, las cuales provocan saturación en los suelos. Todo está conectado, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos que, de acuerdo con el INCIUME, el 82% de los territorios a nivel nacional se encuentran muy saturados. Eso quiere decir la saturación, la capacidad de la tierra de absorber el agua. Entonces, puede que no tenga tal capacidad. Entonces, con una precipitación moderada a alta en un pequeño tiempo, eso causa inundaciones, ¿verdad? Entonces, todas las áreas pueden llegar a ser susceptibles de acuerdo con las propias condiciones y los antecedentes que han tenido. Al saber que esta segunda fase de la época lluviosa se puede presentar tormentas que empeoren la situación en el país, Conred recomienda a los guatemaltecos estar preparados con la mochila de 72 horas y mantenerse informados en las redes sociales sobre la situación actual del clima. Estar claro con mi núcleo familiar qué hacer en caso de una emergencia. Esto lo pueden establecer con el plan familiar de respuesta. Muy bien, hay una emergencia. ¿Quién llama a los cuerpos de emergencia? ¿Quién se encarga de las mascotas? ¿Quién se encarga de primeros auxilios si es necesario? ¿Quién da aviso a las autoridades? Es una serie de acciones que podemos realizar, pero lo importante es tener claridad que en esta temporada de lluvias vamos a ser afectados, es muy probable. Bueno, y es que han...